El gobierno ya no está al servicio de los ricos, ahora son ellos los que marchan. Hay quienes dicen que el presidente es un inmaduro, que no se toma nada en serio, que es autoritario, que censura y que impone. Sí, es cierto que desde que llegó al poder, se ha convertido en el hombre más odiado por mucha gente. Principalmente por los millonarios, por los ricos y por los que se creen ricos y nos miran por debajo del hombro. Y no precisamente por la desestabilización económica que según ellos iniciaría en el país, sino porque los privilegios se les acabaron. La Secretaría de Hacienda le condonó a bancos, televisoras, empresas grandísimas, más de 400 mil millones de pesos en el sexenio de Peña Nieto. ¿Te parece justo que los que más tienen no paguen sus impuestos? Habiendo en este país más de 50 millones de pobres, ahora todos esos empresarios que alguna vez estuvieron bajo la protección de los expresidentes tienen que pagar impuestos, al igual que todos nosotros, claro. Su privilegio para no pagar se terminó. En mayo del 2019 se firmó un decreto presidencial para acabar con ese beneficio. Se prohibió condonar impuestos a grandes contribuyentes con el objetivo de eliminar privilegios fiscales. Porque ya lo ha dicho el presidente, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Desde ese día en adelante, los que más ganan pagan más impuestos. Aquí en este país nuestros gobernantes vivían como reyes, hasta mejor que reyes. Pero ahora que muchos exfuncionarios han pisado la cárcel, se comprueba que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie. Desde su llegada a la presidencia de México, López Obrador se ha movido a toda velocidad para llevar a cabo su proyecto de nación y terminarlo, teniendo como principal objetivo acabar con la corrupción y por lo tanto, con la pobreza de los mexicanos. Subieron el salario, dignificaron los apoyos sociales, se construyen mega obras como nunca, se rehabilitan refinerías que tenían abandonadas para comenzar a bajar el precio de la gasolina, se están barriendo las escaleras de arriba para abajo. Sin embargo, aún faltan empresarios y políticos que siguen por ahí libres, haciendo videos, adquiriendo y viviendo en lujosas mansiones, creando empresas fantasma para contratarse entre ellos. Y el problema no es que tengan mucho dinero, sino que ese dinero provenga de nuestros impuestos. Enrique Peña Nieto, el líder de esta banda, acusado desde el 2018 de traición a la patria. Y con él vienen todos los demás. Juan Collado, su abogado, está detenido. Alonso Ancira, con la encomienda de reparar un daño a Pemex, por 216 millones de dólares. Emilio Lozoya, detenido sin que puedan proceder todos sus amparos. Luis Videgaray, Tomás Herón, Rosario Robles, no terminaríamos de nombrar políticos encarcelados, buscados o investigados. Nunca antes se había visto que en el país se hiciera justicia a pesar del cargo, de las influencias que tenían los exfuncionarios. López Obrador está haciendo su trabajo. Que les caiga gordo es otra cosa. Se eliminó el fuero a los expresidentes. Ahora la corrupción es considerada delito grave. Se eliminaron frivolidades entre funcionarios, como pagarles su telefonía móvil, autos nuevos y de lujo, choferes, guardias, viajes al extranjero. Y con eso nos ahorramos 200 mil millones de pesos anuales. Se eliminaron las pensiones a los expresidentes, que costaban cerca de 40 millones de pesos al año. ¿Por qué? ¿Por qué tendríamos que mantener a estos buenos para nada aún después de que robaron hasta hincharse? El presidente López Obrador bajó su salario a la mitad. Para verse al siguiente, le da tantita vergüenza subírselo de nuevo. Pero principalmente, se le ha quitado a los empresarios millonarios el poder que tenían sobre nuestro país de hacer negocio con las empresas nacionales y con el recurso que por ley nos pertenece. El presidente se levanta temprano todos los días para dar la cara y responder a acusaciones y a preguntas tendenciosas, aun cuando no se ve favorecedor a la situación para sí mismo. Este hombre que ustedes califican como loco, arrebatado, dictador, es el mismo que se sometió a una revocación de mandato seguro de la aprobación del pueblo al que representa. Y no va a descansar hasta haber cumplido todas las promesas que le hizo a México. Este hombre no llegó para enriquecerse. Llegó para trascender como el presidente que le dio un giro a la historia de México.